¿Cómo? Yo Ey Dice Ey, el fenómeno De la cabeza ahora estoy viendo improvisar Oye Dice, dice, dice Yo Mingo directo, nunca me equivoco Este moreno sí que tiene su saoco La gente se impresiona cuando improvisa Tengo la bomba y no ves de lo Isa ¿Y qué pasó cuando le meto en salsa? Tú sabes que lo giro y la chica baila Porque esto sí que es improvisación Metiéndole bien pro a todo tipo de canción Pausa Yo no paro, te estoy quieto Tú sabes muy bien cómo le metes a este aprieto Quieto Te lo dije otra vez Que yo no voy a parar Ya tú sabes cómo es Lluvia, jefa Oh yeah